Un Atanganai por poquito, dale que no soy yo. Saludos cordiales a todos nuestros Avengers, a la gran familia de Lucha Libre Online. Cada día creciendo más, nos sentimos bien agradecidos en Lucha Libre Online de contar con su respaldo. Y a veces hasta nos sorprende que gente en países donde no hablan el idioma español siempre están con nosotros. Y qué bueno que muchas de las entrevistas que tenemos son con superestrellas que hablan inglés. Porque a veces para mí es difícil entender que un live que lo hago en español, lo están viendo y escuchando gente que no habla el idioma. Me dicen, tú me ayudas a yo motivarme a aprender más español. Y qué bueno, qué bueno. Porque a mí lo que me obligó a aprender el inglés en 1970 era que quería, cuando llegué a Estados Unidos, era que quería yo saber lo que hablaban los luchadores. Y la mayoría de los luchadores hablaban inglés. Entonces eso me ayudó a aprender este idioma del inglés. Y es por eso que trato a veces de hablar un poquito en español o un comentario de alguien en inglés, lo contesto. Porque somos parte de una comunidad. Somos número uno en el mundo en lucha libre, en deportes de contacto, en todos los idiomas. Y a veces yo no puedo entender cómo una página que nació en Puerto Rico hace 20 años, con el concepto de nuestro jefe y hijo espiritual, Javier González y mi hermano del alma, fallecido Víctor Quiñones, llegue hoy en día a donde estamos. Y somos fieles en seguir nuestro propósito de ser gente con un solo camino. Decirte siempre la verdad. Caiga quien caiga, nos critique, que nos critique, que nos critique. Vamos siempre a decirte la verdad. Y la verdad es que Cesaro había sido destrozado en WWE. Todavía no explico cómo Vince McMahon no vio el potencial en Cesaro o Claudio ahora y que sea un promotor de lucha libre de unos añitos, aunque es amante de la lucha Tony Khan, pero no tiene la experiencia de un Vince McMahon, que pueda ver él, Tony Khan, pueda ver lo que Vince McMahon debió haber visto hace tiempo. Vamos con las declaraciones primero y después quiero tus comentarios rapidito. Dice en sus primeras declaraciones, dice Cesaro o Claudio, dice al final del día, al final del día siempre estoy buscando nuevos desafíos. Aquí en AEW soy como como un niño en una tienda de golosinas. Repito, al final del día siempre estoy buscando nuevos desafíos. Aquí en AEW soy como un niño en una tienda de golosinas. El dueño de esa tienda de golosinas lo es Tony Khan y es aparente que lo que motivó a Cesaro o a Claudio a firmar es primero, según tengo entendido, les dio más dinero de lo que ha ganado en cada uno de sus contratos con WWE y se lo merece. Segundo, la oportunidad de hacer cosas con él. Lo demostró Tony Khan en The Forbidden Door, donde ganó la lucha. El recibimiento que le dio la gente fue brutal, pero lo que no se vio, y me gustaría que Tony lo presentara en un momento dado, ese recibimiento que le dieron a los camerinos. Este es un hombre querido y respetado. Es como cuando tú sabes que alguien que se lo merece, no le dan lo que le merece a él, y finalmente llega un día donde algo sucede y llega su oportunidad. Y aunque tarde, llegó y llegó de las manos de AEW una tremenda lucha en su debut, un trato increíble, un recibimiento genuino, no solamente de los ex WWE compañeros de él, como Moxley, sino de todos, incluyendo los luchadores de New Japan Pro Wrestling, muy respetuosos, porque los luchadores de New Japan saben, saben quién es Cesaro o quién es Claudio. Y se sentían orgullosos que debutara en el evento de su empresa en New Japan, y AEW compartían el escenario ante casa llena. Y pues eso para nosotros nos llena de orgullo de que se reconozca por fin algo que debió haberse hecho hace tanto tiempo, pero que no sucedió. Y muchos nos preguntábamos qué iba a pasar con todo esto, y finalmente debutó en el Forbidden Draw. Lo cubrimos anoche en vivo, y hoy desde México, te estoy hablando que mi corazón se siente muy contento, porque amo la lucha libre, amo lo que es correcto, y siempre que yo he estado a cargo en una empresa, he buscado cómo decirle a los dueños de la empresa, se está cometiendo un error con ese talento, o con ese luchador, o con esa luchadora, porque creo en que la lucha libre no está donde debe estar, aún con el éxito de WWE, el ascenso que está teniendo AEW, y te puedo citar New Japan, te puedo citar el Ring of Honor de antes, el Consejo Mundial de Lucha de México, mi propia empresa AAA. Hay veces que yo he hablado con Conan, que es mi jefe creativo, soy parte de ese equipo, soy respetuoso, pero nunca he sido, ni nunca voy a ser un yes man. Y en este caso ahora Dorian, la licenciada, nuestra presidenta Marisela, Conan, que es mi jefe, lo saben, yo voy a decirle lo que yo siento, les voy a decir lo que siente mi corazón, pero al final de cuentas, una vez que yo explique lo que tengo que decir, voy a ser el hombre de equipo, el hombre que respeta, el hombre que quiero ser líder en la posición que me pongan, y no voy a ser alguien que provoque conflictos, sino que les voy a dar la idea, les voy a decir, esto no está bien, vamos a mejorarlo, pero alguien tiene que ver que en empresas así, no pueden haber yes man, porque yes man es llevarte por un camino de una sola visión, y los grandes tienen que abrir sus oídos para escuchar que hay otras maneras, y ver cómo se moldea para hacer una buena idea creativa. Las declaraciones de Claudio, o del antiguo Cesaro, dejan saber cuando dice, soy como un niño en una tienda de golosinas, que el dueño de esa tienda de golosinas es Tony Khan, y que le ha dicho, hay puertas abiertas para ideas creativas contigo, y eso es lo bueno, que así sea. Rápidamente unos comentarios, Alejandro dice, es el Superman Alejandro Kiel Martínez, es el Superman suizo, Leandro Jaimes dice, yo pensaba que la pelea que tuvo con Roman, lleva a subir bastante, pero la embarraron con esa rivalidad, concepto link. Alexander Tenorio, es latino por Claudio. Déjame ver aquí más. Y como digo, para mí lo más importante, dice José Sarmiento Hugo, no entiendo que te extraña, porque no valoraron a Cesaro, no es el único que desvalorizó WWE. Es uno de los mejores, me gusta, tiene carisma, un excelente luchador, hasta perdiéndose luce él y su oponente. Suerte para el Claudio, el Superman suizo, es uno de los mejores. Oye, no es que sorprende, es que duele ver lo que se pudo haber hecho con él, y lo que no, y lo que no se hizo. Richard Antonio dice, un gran talento, el de Cesaro, a sacarle el jugo al máximo. Paola Rosa Romero, a quien le... Oye, Paola. Primero, es una falta de respeto utilizar esa palabra. La uses tú o la uses un luchador, está mal. Y si te crees fanática de la lucha libre, está mal. ¿Sabes? Nos importa a todos. Llevo más añitos que tú en este deporte que tú viviendo, y creo que es una falta de respeto, Paola Rosas, porque sí nos importa. Y la muestra está en todos los comentarios positivos, no solamente de fanáticos o de este servidor, sino de muchos luchadores. El recibimiento en el camerino fue increíble. Así que lamento mucho, lamento mucho eso. Jessica Escalante, lo que no entiendo por qué, lo quería mandar a Ringo Bonner, que es la idea principal. Faustino Chávez, lo que pasa es que a WI le gusta a los luchadores que sean más payasos que buenos competidores. Tampoco voy a ir por ese lado, porque hemos tenido al propio Daniel Bryan, era parte de ese elenco tremendo. Un Randy Orton, un Seth Ricken-Rollings. O sea, no, hay secuencias de buenísimos luchadores. Son detalles como este. Lo que pasó con Cesaro, no lo usaron correctamente. Y así es la historia de muchos, y yo lo entiendo. Pero qué bueno que tiene la oportunidad, y tenemos la oportunidad de verlo ahora, con todo lo que pueda hacer Claudio o Cesaro en AEW. Desde Ciudad México ha reportado el hijo de Yamélida, Hugo Sabinovich, para todos los Avengers de alrededor del mundo, la número uno en todos los idiomas en deportes de combate y lucha libre. Recuerda, nuestro bebé nuevo, el Café Lucha Libre Online de Colombia, se une al de Chiapas, México, y al de Ajuntas, Puerto Rico. Lo puedes ordenar directamente a CaféLuchaLibreOnline.com CaféLuchaLibreOnline.com Que este sea un día de triunfos para ti. Eres un original, no vivas como una copia. Y en Lucha Libre Online, aquí está tu familia. Gracias Avengers, los bendigo a unas tánganas. Y por poquito.